Disfrutar de la naturaleza, construir bellos recuerdos y sacar espectaculares fotografías es lo que ofrece el vivero Mil Flores Rubí, ubicado en el municipio del Crucero, exactamente a tres kilómetros entrada hacia las nubes frente a la hacienda Los Ángeles. Contanos un poquito cómo nació este lugar. En sí nosotros entregamos a floristería, mi mamá y sus dos hermanos se dedican a floristería, pero en sí surgió la idea porque hay muchas personas que les gusta venirse a tomar fotos o pasar un rato agradable, entonces sí surgió ponerlo como mirador turístico. Doña Ligia Rubí es la propietaria de este maravilloso lugar que abrió sus puertas hace más de un mes y acoge a turistas nacionales e internacionales. Ofrece pues variedad de comida y se atiende solo de jueves a domingo, de nueve de la mañana en adelante. Ustedes tienen aquí algo para ofrecer también a la gente, venden bebidas, ¿qué es lo que les ofrece? Nosotros hacemos batido, hacemos carne asada, hacemos desayuno, se ofrece nacatamales, su cafecito que no se pierde, hace chocolate caliente que es una bebida que siempre la piden, siempre les gusta a las personas. Si usted quiere dejar un momento el ruido de la ciudad, este maravilloso lugar los espera para darle un tiempo de paz y tranquilidad. Los invito a que vengan a pasar un rato agradable en compañía de su familia, sus amistades, incluso hasta sus mascotas pueden venir, no hay ningún problema. Estamos ubicados del parque de cruceros, tres kilómetros hacia las nubes. Pregunten por el vivero Mil Flores Rubí y ahí lo conocen. En Nicaragua hay tantos lugares por conocer y es importante destacar que cada día se abren nuevos espacios de recreación familiar que aportan tanto a la economía local como a la del país. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Xochitl Espinoza.